Un poco la... creo que hemos mudado en el correo de la mañana a hacer una mirada más de los sistemas en esta parte de este bloque. Y me toca hacer algunas referencias a lo que son los trabajos que se han realizado en los últimos años con el tema de los cultivos de cobertura. En ese contexto de agricultura en la región. Este es parte de un trabajo que se ha venido haciendo a nivel de todo Iñe, en un proyecto nacional, donde están involucrados fundamentalmente los programas de cultivo y sustentabilidad, y con pasturas también y con aterrizaje en las distintas estaciones experimentales. Bueno, acá están los integrantes locales que hemos estado participando, pero también desde el punto de vista de otras estaciones experimentales, el aporte de otros compañeros fundamentalmente de Estanzuela, Ingeniero Sauchi que nos acompaña acá, y bueno, Rodrigo Sarsa, Félix Gutiérrez, que también han estado trabajando en esto. ¿Qué queremos abordar en esto? Y me parece que en esa discusión, como se viene planteando en la mañana, bueno, hay que hacer alguna referencia a los resultados que hemos logrado, pero en definitiva, me parece que estamos trasladándonos a un análisis y discusión de cuáles son, en definitiva, los arreglos que se están dando, se deberían ir dando en la medida que están cambiando algunas de las cosas que han cambiado muy rápido, ¿no? Es decir, en el contexto de cuando empezamos algunos de estos trabajos, hace cuatro o cinco años era otra realidad tal vez, y bueno, sin duda creo que la discusión se enriquece mucho más hoy, y la necesidad creo que de agudizar un poco el ingenio, en definitiva, en nuevas propuestas, nuevos arreglos para los sistemas. O sea, que vamos a hacer referencia a algunos antecedentes, a alguna introducción, pasar a lo que es el trabajo en sí, a algunos resultados, y bueno, dejar planteado alguna discusión que seguramente retomará el último disertante. En definitiva, esto medio lo han transitado todos en la mañana, pero bueno, es el marco donde nos movemos, y parte del problema, es decir, la intensificación de los suelos con la agricultura, los problemas que tenemos en los suelos de nuestra zona, las características que tiene la soja, y lo que dejan los rastrojos de soja en su realidad, es decir, de tipos, en el contraste de lo que se mencionaba recién, rastrojos con poco aporte, problemas de materia orgánica, problemas de maleza que estamos viendo, temas de agua, erosión, en fin, ese es el contexto marco donde están insertos en la rotación. No escapa esto también, y que llegó en medio de todos estos análisis, la incorporación de lo que es los planes de uso y manejo de suelo, que en definitiva también vienen a ser parte del análisis y los arreglos que hay que hacer en todo esto. Y finalmente, bueno, los temas de precios, mercados, y los valores de rentabilidad del sistema, que de alguna manera también determinan alguna movida asociada. No me voy a detener en esto, como dije, pero creo que siempre, y creo que desde que instalamos en la zona el ensayo de rotaciones en Palo a Pique, ha estado planteado, bueno, es decir, qué intensidad de uso soportan los suelos del Este y por cuánto tiempo, ¿no? Y eso es el marco de análisis principal, asumiendo, bueno, todas las particularidades y problemas que los mismos tienen. Cuando uno entra en este tema de los cultivos de cobertura, sin duda la biografía es bastante amplia, porque el enfoque de lo que son los cultivos de cobertura es variado en función del objetivo que se persigue con los mismos. Tal vez la definición más simple, bueno, es poner algo arriba del suelo que crezca en lo que es una rotación de cultivo, eso sería un poco el concepto más amplio y simple, pero en las mismas definiciones que hay de cultivos de cobertura, bueno, desde abonos verdes, cultivos trampa, implican todos alguna filosofía en cuanto a lo que es no solo los temas de conservación de suelo, sino también de manejo de los nutrientes y demás, ¿no? Que es un poco el abordaje que le queremos dar. Cuando un poco se planteó el experimento, la idea, por un lado, era la de tener presente, bueno, qué es lo que pretendemos con un cultivo de cobertura, es decir, desde el punto de vista de los beneficios, es decir, por un lado buscamos lo que es proteger el suelo, controlar la erosión, reducir pérdidas de nutrientes, capturar nutrientes momentáneamente en el sistema, eso también es importante, si aspiramos a utilizar algunos de los tipos de cultivos de cobertura, la fijación biológica de nitrógeno está incluida, todos los temas de manejo del carbono en el suelo, la estructura del suelo, en fin, hay una serie de elementos que entran en la consideración general. Asimismo, algunas implicancias anexas, como es todo el tema, por ejemplo, de la temperatura, las variaciones de temperatura en el suelo, sus conexiones con el tema de la evapotrapilación y la pérdida de agua, o la biodiversidad en el suelo, los distintos organismos benéficos que pueda haber, o asimismo, lo que es los temas de control directo, indirecto, de malezas y plagas. Nosotros trabajamos sobre una base de tres alternativas básicas, desde el punto de vista de lo que establecimos en estos experimentos. Por un lado, pensamos en la utilización de las gramiñas, y pensando en cuál es el rol de una gramiña como primer beneficio, decir, bueno, las gramiñas se caracterizan por crecer más rápido, entonces, si vamos por esa vía, el primer beneficio que tendríamos con el cultivo de cobertura sería una rápida cobertura del suelo. Eso sería, tal vez, el primer objetivo. Como ya lo dijimos, por el lado de las leguminosas, estamos fundamentalmente apostando a fijación biológica en nitrógeno, y dentro del tema de los rábanos, que hemos estado probando previamente en otros trabajos, más bien desde el punto de vista animal, en estos esquemas, sin duda, en teoría, lo que perseguíamos era mejorar la estructura del suelo. Después vamos a ver que un poco por las particularidades de los suelos de la región este, eso no es tan fácil de lograr, pero es una de las apuestas que este tipo de especies tendrían para integrarse. Algunos antecedentes, nosotros, los primeros trabajos que se hicieron acá en el este se remontan al 2010, en algunos trabajos en la zona de allá de Aramendía, con la empresa Altejar, en aquel momento, donde ahí hicimos una primera evaluación general de distintas alternativas, ahí ven una lista bastante amplia de especies de distinto tipo, donde, bueno, en primer término, evaluamos el potencial de producción, si bien eso ya son datos bastante tardíos, a mediados de la primavera, hablan de un potencial de producción de biomasa sin duda importante en algunas especies, que de alguna manera nos fueron permitiendo ver un poco el potencial que esta alternativa tiene. Asimismo, están ahí marcados algunos valores de lo que es el contenido de nitrógeno en la biomasa, en el forraje, y de alguna manera las interpretaciones de lo que sería potencialmente esa captura de nitrógeno, que las distintas alternativas pueden ser, y bueno, ahí tenemos valores bastante amplios, en un rango amplio, pero que sin duda muchos de ellos reflejan una potencialidad y son también coherentes con lo que es la bibliografía a nivel internacional. Yendo un poco al trabajo en sí de lo que se hizo, el objetivo de este trabajo que se realizó durante tres años, y bueno, nos vamos a referir básicamente a los resultados que se llevaron en la unidad de Paloapique. Por un lado, el primer objetivo fue, bueno, vamos a hacer un screening de materiales, es decir, vamos a probar un número amplio de materiales para ver cómo se adaptan y cómo producen en nuestras condiciones, saber un poco cuál es la distribución de su producción de biomasa, su ciclo, cómo hay que entalarlo, a ver si todos se implantan fácilmente o el método es importante en lo que es el establecimiento, y finalmente ver qué impacto tienen los mismos en la producción de grano posterior. Eso creo que es, en términos globales, lo que apostamos en esta etapa, pero sin duda hay, y como vamos a ver al final, algunas preguntas que surgen de este análisis y que sería bueno profundizar. La secuencia de trabajo, bueno, estuvo, como decía, tres años, 11 materiales se probaron, más un testigo sin siembra. Se utilizaron dos momentos que en definitiva están un poco confundidos con los métodos de siembra. Una siembra al boleo, previo a la caída de la hoja de la soja, y después de la cosecha, una siembra en directa de los mismos materiales. Posteriormente, bueno, a fines de septiembre, se quemaban esos barbechos, y en noviembre, principio de noviembre, en la primera década de noviembre, las siembras de los cultivos siguientes. Que básicamente fueron, como están ahí en la tabla, soja, y en el último año hicimos un cultivo de sorbo. De lo que vamos a mostrar, fundamentalmente, bueno, la productividad, la acumulación de biomasa, y también lo que es tanto la producción de grano, de los distintos cultivos, y bueno, algunos datos de lo que es la capacidad de captura de nitrógeno. Ahí está la lista, no nos vamos a detener, pero bueno, para que vean un poco los tipos de materiales que están ahí, como decía, separados en los tres grandes grupos, por las gramíneas por un lado, avena y raygras, los rábanos, no, forrajeros, tres materiales, y después un grupo más amplio de distintas leguminosas, que están, bueno, hay un poco registradas todo lo que son las densidades de siembra, las distintas variantes en algunos años de materiales que se incorporaron. O sea, hay por lo tanto un screening grande, por lo menos para tener una primera aproximación de lo que puede funcionar o no en estas condiciones. Yendo a los resultados, no es capaz de hacer alguna consideración, y más a raíz de la charla que tuvimos en el arranque de la mañana de las cuestiones climáticas, de lo que fueron estas zafras, y cómo de alguna manera condicionan los resultados, ¿no? Ahí en la segunda línea, en el año 2013, me detengo a resaltar un poquito, porque eso condiciona mucho de las respuestas que vamos a mostrar después. Sin duda, un año donde abril y mayo fue lluvioso, y que de alguna manera, algunos de los resultados, particularmente, de lo que son establecimientos de siembra directa, después de la cosecha, primero la cosecha de la soja, y después la siembra de los cultivos, fue una situación bastante complicada. Pero bueno, en el total del periodo del cultivo de cobertura, de abril a septiembre, ustedes ven las variaciones entre los años de lo que son las precipitaciones que ocurrieron, entre 400 y más de 700 milímetros. En esta tabla, trato de resumir un poco lo que es el panorama, en términos generales, de la productividad alcanzada. En el recuadro en rojo, un poco para situarnos a nivel de lo que fueron los métodos utilizados, es decir, la siembra del boleo previo a la caída de la hoja de la soja, o la siembra en línea después de la cosecha, encontramos diferencias únicamente en un año, y fue el segundo, y lo asocio a lo que recién comenté desde el punto de vista climático, a favor de las siembras del boleo, pero básicamente explicado por ese atraso importante que terminamos sembrando en junio, porque fue recién la primera ventana de siembra que hubo para hacer una utilización de maquinaria en esa situación. No es nuevo lo que estoy diciendo, todos lo sabemos, hay distintos balances que se han hecho para los suelos del este, y ese gran problema que tenemos cuando tenemos otoños que son bastante lluviosos. O sea, la primera buena noticia de esto, y no me quiero detener en los valores, pero que la siembra del boleo funcionó, y funcionó bien para la mayoría de los materiales. Algunas dudas que teníamos de pronto, tal vez con alguna de las especies más conocidas, por ejemplo, por lo que podía ser una discusión de la avena anda o no anda, al boleo, anduvo muy bien, y ahí lo reflejan en la primera línea, en el año 2012-2013, algunos de los números que están en rojo, es decir, producciones de todo el periodo de más de 8 toneladas, algunos de los rábanos también, más de 8 toneladas, algunas cuestiones nuevas que no conocíamos, como el caso del lupino, que realmente sorprendió, más de 7 toneladas, y dentro de las leguminosas hay un panorama más complejo, que después lo vamos a ver por qué, pero sin duda con menores niveles de productividad, el trébol alejandrino aparentemente es una de las que tuvo su mejor performance. En los otros años está un poco más complejo el cuadro, porque tuvimos algunas interacciones que están separados los dos métodos, pero sin duda ustedes ven que para este año un poco también el boleo, indirectamente por la época de siembra, fue mejor, vuelve el lupino a ser una especie bien destacada, esta última zafra fue un poco más compleja en los niveles de producción alcanzados, también algunos de los materiales lupinos tienen alguna ventaja y bueno, eso sin duda nos abre un espacio a empezar a probar algunas cosas que no tenemos mucho conocimiento. Tratando de resumir esta información, yo traté de agrupar acá la información por el tipo de especies o grupos en función de los objetivos que nos habíamos planteado. Este cuadro trata de resumir la información del promedio de los tres años de todos los materiales dejé separado Raygras y Avena porque me parecían dada la popularidad que tienen los mismos que merecían considerarse un poco separados y ver un poco verlos de forma independiente pero bueno de ahí vemos lo primero que en términos globales y con esa dispersión que tuvimos en esos tres años producciones de cuatro toneladas cinco toneladas como máximo en la avena de lo que es el periodo del cultivo de cobertura. Sin duda y en las dos últimas columnas resaltamos la variabilidad podemos tener éxito de tener ocho toneladas o no digo fracaso pero bajos resultados tanto como una tonelada en el mismo periodo. Sin duda y la biografía lo dice esto las condiciones ambientales que tenemos en otoño y invierno de crecimiento muchas veces son las que ponen a prueba estos cultivos y esos rendimientos asociados. Pero en definitiva avena raygras y rábano aparecen en una primera mirada rápida como aquellas cosas que tienen un nivel de productividad más importante. Lupino como cosa nueva a explorar está también en esta misma línea y las leguminosas no destacan en primer término por los niveles de producción y básicamente porque ha sido difícil encontrar leguminosas anuales que tengan una precocidad tal que para el periodo considerado a fin de septiembre tengan un nivel de producción alto. Es decir la mayoría de las leguminosas anuales que hemos visto probado están limitadas por el subciclo. Ya dije lo de los métodos es decir no hubo diferencia y eso es una noticia buena podemos hacerlo al voleo y en definitiva es más barato. Algunos datos respecto al tema nitrógeno ahí están el rango de nitrógeno en planta lo que pongo ahí es un poco valores de nitrógeno que están en el forraje estamos hablando entre 90 100 kilos de nitrógeno por hectárea que estarían acumulados dependiendo de las distintas opciones en la otra columna está lo que se llevó la soja que estamos hablando de arriba de 170 180 kilos función de los rendimientos y esa cuenta al final es un poco para decir en teoría cuánto de lo que nosotros captamos de nitrógeno a través del cultivo de cobertura podría estar reemplazando o sumando la cuenta de lo que es el nitrógeno que se lleva a la soja esto es teórico porque en definitiva todo el proceso de cómo se mueve ese nitrógeno en el suelo después de la descomposición es variable y en definitiva no es una cuenta directa sin duda juega acá también lo que es la fijación biológica nosotros sabemos que hay un componente importante de fijación biológica que por lo menos la mitad de esa fijación biológica se absorbe y en definitiva a pesar de los valores bajos que decíamos de las leguminosas tal vez los balances con leguminosas son los más positivos no obstante mirando lo que son las otras alternativas no debemos perder de vista que por algunos de los objetivos que las definimos que era la cobertura y evitar esas pérdidas en ese periodo de los nutrientes también tienen un rol importante tanto los náboras crucíferas y las graminas la producción de grano en estos tres años los dos de soja y el de sorgo no encontramos diferencias entre la soja son algunas producciones bastante decorosas de soja de más de 2.600 kilos 2.800, 3.000 no hubo diferencias por los métodos ni por las especies a nivel de soja y las diferencias que vimos en el último año en el sorgo no son explicables por los tipos de rastrojo que tenían o los antecesores que tenían esto de alguna manera lo explicamos entre otras cosas porque nosotros habíamos partido de un campo nuevo donde la historia de chacra no era muy larga y por tanto puede estar explicando algunos de estos resultados ¿a dónde nos movemos ahora? y creo que la realidad que teníamos era bueno desde que vinieron hace algunos años los sistemas donde empezamos a probar soja trigo soja 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 puente verde soja sin animales y bueno ¿y ahora qué hacemos? con todo el tema de resultados precios y demás creo que también se abre una nueva discusión y yo quiero rumbear un poquito para ahí lo del trigo y ayer lo hablábamos un poco con los colegas acá en la estación de ese sistema de rotaciones de palo a pique ahí están planteados lo que son rendimientos del año 2009 2014 en el sistema de rotaciones que bueno 2.700 es la media y bueno estamos en una zona media complicada desde el punto de vista ambiental y si van a un sistema va a comprometer las sojas que vienen después entonces como que de alguna manera no está dentro de la primera ventana de opciones ¿no? entonces ¿para dónde vamos? ahí lo que originalmente habíamos planteado y un poco fue la estrategia que se usó en este experimento en este trabajo era utilizar el puente solo como un servicio un cultivo de servicio pero ¿qué hacemos? teníamos en algunos lados 8.000 kilos de materia seca que terminó siendo un problema a la hora de quemar eso entonces los que venimos al lado de la vaca y de la oveja sin duda nos tienta para hacer alguna otra cosa y de ahí entonces tomamos algunas de esas opciones como para hacer algún análisis para el lado de la producción animal o de la integración de la ganadería con la agricultura es así que en este esquema lo que tratamos de plantear es bueno tentar un uso de los puentes verdes o de los cultivos de cobertura en esa ventana que puede ser entre julio y septiembre de pastoreo y en principio una opción puede haber otras pero del punto de vista de la utilización de ovino de engorde de corderos podría ser una opción hay gente que lo hace o sea no estoy inventando nada pero si creo que estoy yendo a un análisis de la integración me parece y de lo que son algunos de los márgenes y las utilidades que puede generar esto mirado como un sistema a modo de resumen de esto tomamos para hacer el análisis las productividades de forraje obtenidas con estos tres alternativas raygras avena y trébol alejandrino con ganancias de producción animal estimada nos pusimos algunos topes que es en primer lugar dejar un rastrojo decoroso a la hora de sacar los animales penalizar también lo que es los momentos de uso o sea nos fijamos retiro de los animales a mediados de septiembre dejar un crecimiento y dejar un remanente de por lo menos algo más de mil kilos de forraje esperar algo de crecimiento y a la hora de quemar el rastrojo para el próximo cultivo que por lo menos tuviéramos algo más de mil seiscientos mil quinientos kilos de forraje a quemar o sea que conceptualmente el puente siga cumpliendo algún efecto el efecto para el cual había sido creado hay unas expulsiones estimadas de lo que serían las ganancias de peso vivo producida sin duda después el ingeniero Bufa dará mejores análisis que lo mío desde el punto de vista económico yo soy de una cuenta simple pero creo que marca al menos algunas de las utilidades que se pueden empezar a generar en esos esquemas donde aparecen esas ventanas que me parece son parte de los nuevos arreglos que tiene que tener estos esquemas ustedes ven ahí los márgenes brutos que aparecen en esos esquemas que estamos hablando de por lo menos 100 hasta 300 400 dólares que podrían generarse en una cuenta muy gruesa de lo que podría ser en este caso la invernada de cordero sin duda que esto abre para mí un lote de desafío y al profesor puse esquemas ganadero agrícola alguno de acá dirá agrícola ganadero pero tal vez creo que también merece una mirada de este lado evidentemente hay todo un tema de la categoría del pisoteo de la compactación las camas de siembra los barbechos toda la dinámica de nutrientes que mencionamos muy al pasar eso era un poco las dos alternativas la disyuntiva entre no hago nada dejo 4200 kilos para quemar de un raygras en este caso hago una utilización y me animo a quemar esos 1600 en un esquema integral lo dejo planteado consideraciones finales o volviendo al inicio del título de la charla de lo que aprendimos bueno hay algunas especies que anduvieron mejor el voleo quedó claramente que es la opción sus ventajas económicas y de ventana de siembra sin duda lo marcan una introducción a lo que fueron las capturas de nitrógeno en el sistema me parece interesante aunque eso hay sin duda mucho más para hacer la baja respuesta o no respuesta en los cultivos de grano posterior que sin duda eso también es corroborado muchas veces por otra bibliografía donde a veces los efectos no son tan claros ni tan simples inmerso en una variabilidad de años muy grande o sea no todos los años como vimos tenemos 8 toneladas y podemos jugar a esto pero hay que ver en los momentos que pueda darse llevando la cuenta de los dólares que los corderos dejaban me animé a pasarlo a qué significaba eso en el esquema agrícola y capaz que podemos hablar entre 300 en la peor situación que yo mostré del alejandrino hasta algo más de 1000 kilos de soja si eso lo transferimos en plata da para pensar me parece las preguntas que surgieron de acá y bueno hay todo un ámbito más que importante lo que el cultivo de cobertura en cuanto a la calidad del rastrojo que tiene a profundizar más en el estudio en cuanto a la captura de nutrientes más fijación biológica los tiempos de quema y cómo reacciona después y cómo es toda la dinámica de los nutrientes que sin duda creo que era una ventana más importante que no era el objetivo inicial de este trabajo por último qué próximas acciones tenemos en esto por un lado lo que estamos haciendo hoy que de ese set de materiales hoy estamos en el campo con algunas primeras evaluaciones de esto ya bajo pastoreo y bueno en estos días nos hemos enfrentado las condiciones climáticas cambiantes y los corderos en vez de ganar han perdido bajo los temporales que hemos tenido pero bueno es parte del aprendizaje que estamos haciendo y esto lo vemos como una cuestión importante a nivel de la región en este arreglo que digo de para dónde vamos en los sistemas que de las próximas acciones que la institución está embarcada es bueno una validación y va a haber una propuesta de proyectos de FPTA que hemos estado discutiendo con algunos de los consejeros del CARI estoy mirando a alguno que está acá que ha estado en parte de las discusiones este tema va a estar como de las cuestiones importantes para la región donde de alguna manera parte de esta información entendemos debe empezar a ser validada a nivel de los sistemas de producción de mi parte muchas gracias y bueno le damos al aplausos gracias 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 gracias